Nos dirigimos desde Barcelona a la provincia de Valladolid, pero no es su belleza y su tranquilidad lo que nos trae hasta aquí, sino un inquietante edificio con muchas historias que vale la pena conocer. Un hospital de cuatro plantas, solo tenían acceso las personas enfermas de tuberculosis. Violaron a una chica y la mataron en el hospital. Aquí dentro unieron abuso. En ese lugar hubo un o lo encerraron vivo, se coloca una pared y el niño queda del otro lado. Bien, ya estamos aquí en lo que es la entrada principal de este sanatorio tuberculoso. Además se hubiera notado como una presión en el pecho y como unos pinchazos. Bueno, ahí sí. ¿Te escuchaste? Sí, sí, sí. Estaba en peligro tu vida. Sí. Como el llanto de un niño. ¡Ay, ay, ay! ¡Jesús! ¿Me escucharon? Pero la verdad que fue muy impastante. La verdad que fue muy impastante.